El existencialismo es posiblemente la imposición más onerosa de la vida, la necesidad de preguntar por qué, de encontrar alguna explicación. Sin embargo, a pesar de las percepciones que me han sido concedidas, sigo siendo un hombre vivo y debo sufrir bajo la cacofonía de preguntas en mi cerebro. Así que envíos de mensaje final para intentar responder algunas de las preguntas que tendrán. ¿Por qué conduje a mis compañeros a su perdición a quienes de realidad y ser? ¿Por qué me he admitido el poder de las criaturas inmortales que han surgido de sus heridas? ¿Cómo podría yo? Un científico respetado y un ciudadano destacado, darle la espalda a la civilización que me ha dado tanto. La respuesta es sí, todo lo he hecho en nombre de la pureza, antes de que mis recuerdos y emociones se reunieran en esta forma más perfecta hace unos 15 ciclos. Había pasado todo un año no han estudiado la civilización en todas sus formas. No es muy mi trabajo por expresarse así que la vida existe en discordia. La guerra y los conflictos afectan a todas las originales alucinas. Y todas las especies pasan su existencia compitiendo con otras por recursos limitados. Desde los llantos de un bebé con el pez con más que no estaría lo miserable de los ancianos que mueren en su propia inmundicia. La vida es una serie de disputas y geofríos. Hay una alternativa. Existe un estado en el que todo conflicto se resuelve y todo es frío y silencioso. No hay ganancias, ni guerras, ni disputas. Puedes llamar a este estado de muerte si lo deseas, pero ese es un nombre inapropiado. La muerte no es más que el final de la vida. Y eso es solo un medio para un fin. Ese fin es la pureza, el momento en que todo está quieto e inmutable. Nuestro universo no es un pureza y morirá en ese estado bendito. Acelerar ese retorno es la gran obra de los seres perfeccionados que he despertado y que me han hecho suyo. Has intentado desafiar nuestro gran trabajo. A veces tan firmes por seres vivos e impuros por toda la cárcel. No antes de lo hermoso silencio que habíamos dejado. Todo fue malo. Alévate, porque hemos regresado y tus Dios han llegado su fin. Gracias. Gracias.